Hoy vamos a hablar con un especialista, con una voz autorizada, con Patricio Kenny, que es director de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y uno de los investigadores del plan Comer Mejor, que justamente es un plan que han lanzado la Universidad Católica junto con la red de, lo voy a decir bien, de bancos de alimentos de la Argentina. Viste que acá tenemos un banco de alimentos, bueno, pero hay una red a nivel país. Esa red con la UCA han lanzado este plan Comer Mejor, que a lo que principalmente apunta es a la educación nutricional. Bueno, no sé si está nuestro invitado, ya está listo para preguntarle y arrancar desde ya. ¿Cómo estás Patricio? Bienvenido desde la reacción a la hermosa siesta mendocina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Un placer tenerte. Patricio, bueno, hablábamos de este plan Comer Mejor, que apunta a la educación nutricional, ¿por qué esto de que solo el 11% de los argentinos tiene una dieta equilibrada? ¿Qué hacemos el resto? Sí, bueno, esta es una gran preocupación, ¿verdad? Este sistema alimentario argentino es un sistema que ya lleva varias décadas y que ha demostrado ser ineficaz, porque fíjense que un 55% de la población tiene sobrepeso, es decir, sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y de modo que probablemente va a haber que hacer un cambio drástico en el sistema alimentario argentino y en las canastas básicas, ¿no es cierto? Porque la dieta promedio de los argentinos no solamente es una dieta monótona, como decían ustedes, sino que es además de baja calidad y poco sustentable. Esto significa que hay un estudio reciente que se hizo en la encuesta nacional de gastos y hogares, hecha por el INDEC en el 2017 y 2018, que detectó y mostró que sobre una base de 400 alimentos, los argentinos concentramos el 80% de nuestra alimentación en solo 40. ¡Guau! Y de los cuales la papa, el arroz y el pollo son los tres primeros. Y los panificados. Claro, exactamente, y los panificados. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema alimentario argentino, la dieta promedio de los argentinos, es una dieta que tiene brechas o gaps entre lo que el consumo recomendado, por ejemplo, por las guías alimentarias de la Argentina, y el consumo real. Y en ese sentido tenemos brechas en exceso y brechas en déficit de nutrientes, ¿no es cierto? Y alimentos. En cuanto al exceso, ustedes imaginarán cuáles son, ¿no es cierto? Uno es lo que mencionamos recién, todo lo que sean los panificados, la carne. Ustedes saben que la carne, estamos con un consumo muy alto en la Argentina, y por encima de las recomendaciones internacionales. Tenemos un consumo muy alto de sal y de azúcar a través de los distintos alimentos, como los panificados, por ejemplo. Y después tenemos brechas en déficit, ¿no es cierto? Y acá esto es quizás lo más interesante, y se trata de un déficit en verduras, en frutas, en legumbres y en lácteos. Y en lácteos principalmente, lácteos descremados, ¿no es cierto? Porque mucha gente consume lácteos, pero son lácteos enteros, con una cantidad de un 3% de grasa. De modo que, por un lado, entonces la monotonía, por otro lado las brechas, y la calidad es lo que nos aleja entonces de las recomendaciones actuales. Patricio, este déficit que nombrás me llama la atención, bueno, obviamente vegetales y frutas, que dentro de una dieta saludable tienen que ser esencial para comer sanamente. Pero, ¿en dónde pensás que está el quiebre o el error de no acostumbrarnos a incorporar estos alimentos en nuestras vidas? Porque ya de por sí hablarlo y estar tocando este tema con vos es importantísimo. Pero, ¿por qué no somos conscientes de que realmente lo tenemos que consumir? Bueno, yo creo que las causas son varias y las responsabilidades son compartidas, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, hay una tendencia cultural a tener ciertos patrones alimentarios. Por otro lado, que están lejos de lo que decíamos de ser, digamos, de buena calidad. Por otro lado, también tiene que ver con la canasta básica familiar. Y como yo les decía, desde hace décadas, es una canasta que está compuesta por alimentos y en sí misma la canasta es una canasta obesogénica. Quiere decir que es una canasta de alimentos con muchas calorías y con alimentos, con harinas refinadas y azúcares, ¿no es cierto? En lugar de transformar esta canasta, que esta es una de las posibilidades y de las alternativas, en una canasta como de mejor calidad y con un costo incluso menor, hasta de un 15% a un 12% menos. Importante, Patricio, esto que señala, porque poniéndole aún más contexto al tema al cual nos referimos, no significa que este 11% que tiene una dieta equilibrada lo hace porque tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Hay muchas otras personas que tendrían la posibilidad de hacerlo y aún así no comen de manera equilibrada, variada, sustentable. Exacto, exacto. Este es un patrón transversal para toda la sociedad argentina independientemente de, digamos, el poder adquisitivo y de la situación económica y social. Por eso es que nosotros, ante toda esta realidad y ante un contexto tan crítico, inflacionario tan crítico y donde los alimentos están marcando un poco en punta con la inflación, nos decidimos hacer esta asociación entre tres, digamos, ONG, si ustedes quieren, una universidad y dos ONG, como es CPEA y como es la red argentina del Banco de Alimentos, para poner en marcha un plan de educación alimentaria y nutricional. Porque fíjense, en este contexto que estamos viviendo, por un lado de crisis económicas recurrentes, por otro lado de alta inflación, y además estamos, en estos momentos, se está lanzando el rotulado frontal de alimentos en base a la ley que fue sancionada hace poco tiempo atrás. Entonces, ¿cuál es acá? ¿Cómo podemos hacer para modificar esta realidad? ¿Cómo, cómo? Y bueno, con la educación. Es llamativo que, en este contexto del reciente lanzamiento de esta ley y demás, no haya, por parte del Estado, de los gobiernos en distintos niveles, planes de, digamos, campañas de educación alimentaria para ver cómo uno, cómo la gente, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, puede alimentarse mejor. Cómo reemplazar estos, disminuir el costo reemplazando alimentos de baja calidad por alimentos de alta calidad nutricional. Y esto es lo que nos interesa. O sea, fíjense, porque en el año 2017, la Argentina tuvo 91.000 muertes por factores de riesgo relacionados con la alimentación. ¿No es cierto? Esto no es una cifra para nada despreciable. De modo que tenemos la posibilidad de hacer cambios, pero la gente necesita estar bien informada y ir educando e ir haciendo los cambios que se pueden hacer. Fíjense, por ejemplo, los comedores escolares. Los comedores escolares, los chicos reciben o polenta o polenta con algo de carne, ¿no es cierto? Y bueno, parte de ese presupuesto podría utilizarse para modificar el, reemplazar el consumo de carne por legumbres. Legumbres. Y al mismo tiempo, ¿qué saben? Las legumbres es uno de los alimentos más completos, ¿no es cierto? En cuanto a proteínas, en cuanto a fibra, en cuanto a vitaminas y minerales. Y esto es, la Argentina es productora de porotos, por ejemplo, para decirlo así rápidamente. Y esto permitiría que los chicos vayan adaptándose a nuevos alimentos y a nuevos sabores, y cambiando esta cuestión cultural de que todo pasa por la carne, ¿no es cierto? Y acá hay que reducir el consumo de carne, claramente. De ahí, uno de nuestros socios de esta alianza es un instituto, un centro de estudios de economía y políticas alimentarias, dirigido por el licenciado Sergio Brito, que es un experto en esta área, y que, bueno, ellos han publicado recientemente dos dietas alternativas a la canasta básica familiar, que, como decíamos, es una canasta cara, ¿no es cierto?, y con alimentos de baja calidad nutricional, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, son muchas las cosas que se pueden hacer en este camino a partir de la educación y a partir de también lograr cambios en las políticas económicas y que se articulen con las políticas nutricionales, también para mejorar la salud pública de los argentinos. Mira, sí, sí. No, no. Iba a decir que tan claro está que no es una cuestión económica solamente, que es raro por ahí que en una mesa argentina falte una gaseosa, una bebida cola, un jugo, cuando nutricionalmente es innecesario. Desde ya, fíjense que, miren, hay un rubro en la canasta familiar de los argentinos que es el de alimentos ocasionales. Alimentos ocasionales se les llama a los ultraprocesados o a aquellos que son, por ejemplo, galletitas, gaseosas, jugos, todas estas cosas que se alejan bastante de la calidad y del estándar de calidad y, sin embargo, representan un 22% del costo de la canasta familiar. Wow, claro. Esto se puede cambiar. El rubro carnes y huevos también se puede modificar y se puede reducir. Y, por supuesto, reemplazando estos... Y el rubro, el tercer rubro, por supuesto, es el de las harinas, los panificados, que, bueno, que también están sobre representados en la canasta familiar. Se pueden hacer, entonces, estos cambios, se pueden reemplazar. Por lo pronto, los excesos se pueden reducir a comer la mitad, por lo menos, o menos de la mitad de carne que estamos consumiendo. 60 kilos de carne roja, 118 kilos por año. Y, además, como yo les decía, reducir uno de los alimentos tan inflacionarios como es la carne o los panificados, o estos alimentos ocasionales, se pueden cambiar, se pueden reemplazar. Por otras dietas, que son... Ustedes saben que hoy hay una tendencia a ir hacia las dietas más vegetarianas, más basadas en plantas y en vegetales, ¿no es cierto? Y con este criterio se puede ir cambiando el patrón alimentario, incluso reduciendo el costo de la canasta familiar. Sí, y qué importante también mencionar, me gustaría destacar también, porque la consigna que pusimos hoy en el programa, le preguntamos a todos los mendocinos, ¿só consciente de que comes mal? Y qué importante es la parte emocional, ¿no? La parte de cuando nos sentamos a comer cada uno, ¿no? Entender y saber qué es lo que estamos comiendo y respetarnos ese momento, porque estamos tan al palo, ¿no? Con la rutina cada uno, con el trabajo, con los chicos, con cada cosa, que no le damos importancia realmente a lo que es el momento de comer. Exactamente, yo creo que hay que trabajar en todos los niveles, porque incluso a los chefs sería bueno que también les lleguen estos mensajes, ¿no es cierto? Porque no se trata solo de gratificarnos y gratificar el pagadar, lo podemos hacer del mismo modo, pero con alimentos más sanos, más saludables, ¿no es cierto? Con mayor riqueza de nutrientes críticos, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con esta campaña, los medios de comunicación están acompañando mucho, porque este es un tema central de salud pública para los argentinos y de la canasta familiar, ¿verdad? Particularmente en los sectores de menos ingresos y menos recursos, ¿no? Donde toda esta problemática se acentúa mucho más. Totalmente. www.comermejor.com.ar es la plataforma, ¿verdad? Así es, y en las redes sociales es hashtag Somos Comer Mejor, con la primera letra mayúscula, nos pueden encontrar en todas las redes sociales también. Y ahí va a haber alternativas, opciones. Por ejemplo, fíjense, hoy se podría cocinar mucho más en casa. Sí. Se podría hacer pan casero. Es verdad. Y a ese pan casero, que lo hacemos habitualmente con harina refinada, la harina blanca, podemos ir gradual y progresivamente incorporándole harinas integrales. Le podemos agregar también semillas. Y si además utilizamos masa magra, que es un alimento fermentado, ustedes saben, hoy en día, los alimentos fermentados forman parte de la recomendación mundial de una buena alimentación, porque los alimentos y bebidas fermentadas promueven una muy buena salud de la microbiota o el microbioma intestinal. Y hoy se sabe que antes se llamaba la flora intestinal y es un órgano importantísimo para el organismo humano. Excelente. Bien. Muchas gracias, Patricio. Bueno, un placer y gracias por invitarnos y por acompañarnos en toda esta campaña, porque en realidad es para todos. Nadie está excluido en esto. Todos los sectores sociales, todos tenemos que aprender a comer mejor. Así es. Claro. Y entonces esto es muy importante que lo tengamos. Y bueno, de a poco el Estado se irá dando cuenta de que se pueden mejorar y articular estas políticas de economía alimentaria con foco en la salud nutricional de los argentinos. Totalmente. Desde acá hemos bregado en muchas ocasiones, por ejemplo, porque en Mendoza se sigue haciendo hincapié en las escuelas, en los kioscos saludables, que era que los kioscos tenían la obligación de tener frutas y eliminar ciertos otros productos no saludables. Así que, bueno, nosotros desde acá militamos eso, entre otras medidas. Fantástico. Yo creo que si todos los sectores de la sociedad nos unimos para llevar adelante estos cambios, vamos a lograr un impacto muy, muy grande en nuestra salud pública. Gracias. Les mando un abrazo muy grande y otro abrazo para todos los mendocinos. Hasta luego, Patricio. Patricio Kenny, director de la carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, Universidad, que junto con dos organizaciones han creado esta plataforma. www.comermejor.com.ar donde apuntan a ofrecer una educación nutricional a todos los argentinos. Hasta luego.